Bienvenidos a esta transmisión de Wikimedia México. Yo soy Agustín Peña, director ejecutivo, y estamos en el marco de Open Access 2020, la semana de acceso abierto 2020, con diversas actividades a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras plataformas, y pues esto invita a que la gente tenga acceso abierto al conocimiento a través de varias plataformas, o mejor dicho, a través de varios métodos, a través de la imagen, por supuesto a través del texto, a través de las diversas plataformas que tiene Wikimedia, Wikidata, Wikicommons, y todas las demás herramientas que contiene Wikimedia, y en esta semana de acceso abierto queremos valorar la información, queremos valorar el acceso abierto a la información que compete a todos los campos, desde los académicos hasta los creadores, desde los médicos a ingenieros. Es decir, el acceso abierto permite el conocimiento de muchísimas herramientas que pueden mejorarse, que pueden discutirse, que pueden difundirse, o tener una mayor amplitud a través de diversas plataformas. Pueden discutirse también. Esos son muchos de los beneficios que pueden ser presentes, maximizar dichas investigaciones, investigaciones, apoyar la investigación, incluso atraer algunos patrocinios, o apoyos económicos o gubernamentales, y por supuesto también el que se conozca, que se dé a conocer todo esto. A esto se suman también creadores, artistas, a esto también se suman también personas que están en el campo de la sensibilidad y de la realidad. En esta ocasión, en esta conversación, en esta pequeña conversación, nos acompaña Rodrigo González, mejor conocido como Eneas, arroba Eneas. Él es fotógrafo con mucha suerte y con muchas ideas. Eneas, también un personaje que ha donado mucho de su trabajo a la plataforma de Wikimedia México a través del acceso libre en Wikicommons. Y, bueno, según también su Twitter, es un personaje que está de acuerdo con el acceso libre y con las plataformas de libre acceso de Wikicommons. Eneas, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Y qué bueno que surjan este tipo de emisiones como la Semana de Datos Abiertos. Sí, el Open Access Week, la verdad es que nos pone muy contentos porque, bueno, pues es justamente apoyar esta iniciativa en momentos en donde, pues, hemos visto cómo se busca cerrar, se busca hacer cada vez más privativo, digamos, los servicios a través de Internet y que haya personas que no solamente buscan que esto se abra, sino que además apoyan con su propio trabajo. Pues, empecemos desde el principio, Eneas. ¿Qué fue lo que te atrajo a ti de la fotografía? ¿Qué te llevó a capturar momentos de realidad? Momentos que pueden ser sublimes, bellos desde un paisaje a momentos de tremenda realidad, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, todo esto que estamos viviendo a través de la pandemia o momentos políticos, momentos sociales, la ciudad, el mundo. Mi primera aproximación a la fotografía fue cuando yo tenía 15 años, hoy tengo 36, entonces ya llevo un ratito, justo cuando estaba en la preparatoria, que es una época muy, bueno, una época en la vida de todos bastante formativa. El acceso a la fotografía fue a través de una opción técnica que le llamaban así, en donde tuve al final la oportunidad de poder hacer una especie de servicio social en un periódico que ahora ya no existe, que se llamaba Novedades. Y ahí, digamos, tuve, empecé a tener un poco más de contacto con la fotografía que se hacía, con el fotoperiodismo que se hacía, digamos, a nivel profesional. Inmediatamente, pues, fue un mundo que me gustó. Sin embargo, decidí estudiar literatura, letras inglesas, mientras que en paralelo, de forma no formal, llevaba, pues, mis estudios de fotografía y mi práctica sobre todo. En algún momento me arrepentí de haber tomado literatura y no fotografía, pero después me di cuenta que en realidad la literatura te da muchas herramientas para poder interpretar el mundo y lo que está pasando alrededor de ti, que es muy importante también para el desempeño fotográfico, porque la fotografía, sobre todo, más que una ventana a la realidad, es una herramienta que te permite dar tu punto de vista y para construir ese punto de vista necesitas tener una visión amplia del mundo y la literatura, precisamente, es lo que te permite hacer, ¿no? Tener una visión más amplia del mundo, lo que incide directamente en el desempeño en la fotografía que se hace, ¿no? Incluso con sensibilidad social, etcétera. Pues, obviamente, el entorno de la Facultad de Filosofía y Letras es un entorno que siempre ha sido muy, bueno, socialmente muy comprometido, digamos. Entonces, a partir de ahí empecé a interesarme en otro tipo de cuestiones, incluyendo las licencias abiertas para la distribución de contenido cultural o de material cultural, porque me parece que mientras más personas estemos compartiendo no solamente fotografías, sino todo lo que hagamos, todo lo creativo que hagamos, pues, la rueda de la cultura puede furar, puede, digamos, girar más fácilmente, ¿no? Eneas, bueno, definitivamente también pensar que se lee a través de la imagen y la propia literatura también te otorga imágenes en tu mente, ¿no? Uno viaja a muchos lugares a través de la literatura, incluso aquella que, a través del ensayo, y bueno, no se diga la poesía, ¿no? Para mí son los políticos no reconocidos del mundo, los poetas, ¿no? Porque saben manejar la palabra con su mayor exactitud y en su profundo sentido. Esto que nos cuentas es muy padre. Ahorita tocamos el asunto de las licencias libres. Quería, pues, también preguntarte cómo fue que te recibió, digamos, el gremio. O sea, hay una historia de periodismo, de fotoperiodismo en México, pues, muy sólida, muy fuerte. Existen las grandes figuras y, por supuesto, también existen estilos. ¿Cómo fue tu búsqueda por una voz, digamos, o por un ojo a través del fotoperiodismo en México y en el mundo, por supuesto? Sí, definitivamente ser fotoperiodista en México significa ser heredero de una tradición que viene, pues, que ya tiene bastantes años. Muchas veces se ubica el origen precisamente en la época revolucionaria, por allá, por el porfirato de la Revolución, con los hermanos Casasola, bueno, el archivo Casasola. Y a partir de ahí se viene construyendo a veces lo que parece una cadena hereditaria de talento o decisiones del mundo. Y, entonces, intentar ser fotoperiodista en México es, por supuesto, también intentar integrarse a esta cadena de conocimiento que se ha ido desarrollando generación tras generación. Afortunadamente, en nuestro país pues hemos tenido fotógrafos que han sido al mismo tiempo incluso activistas en algunos casos y que siempre se han interesado por ver un punto de vista no hegemónico de la historia del país. Gracias a eso tenemos grandes, grandes, grandes documentos y grandes, grandes figuras que se han preocupado por generar un archivo fotográfico de cómo es que se está viviendo de cómo se vive en algún lugar en cierto tiempo, ¿no? En el tiempo y lugar que les tocó vivir. Se me vienen ahora a la mente pues los grandes ejemplos de el más reciente un fotógrafo que sigue vivo, por ejemplo, Marco Antonio Cruz que es un gran fotógrafo director actualmente de Proceso Foto que ha hecho su carrera en la calle, ¿no? Sus fotografías del sismo del 85 son, me parece, esenciales para recuperar la memoria de ese evento que cambió la vida del país y de la ciudad y del país. En ese sentido mi inserción ahí dentro del fotoperiodismo ha sido un poco quizá desde el margen, desde no me he querido meter a pesar de que colaboré con Proceso durante un tiempo, no me he querido meter, digamos, a la vorágine que significa ser un fotoperiodista de tiempo completo trabajando para una agencia precisamente porque creo que hay grandes, 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 grandes colegas haciéndolo y creo que mi labor puede ser aportar desde otro lado, desde, digamos, un margen, una periferia precisamente intentando hacer que la fotografía llegue a otros lados desde otras condiciones que no sean necesariamente las monetarias. ¿Qué te atrajo de, sí, ¿qué te atrajo, digamos, como de los proyectos de Wikimedia y de Wikimedia México? Sí, dentro de lo que afortunadamente ahora es una nube cada vez más creciente de opciones para distribuir fotografías de manera libre, que la gente las pueda acceder de forma libre, me parece que los proyectos de Wikimedia son esenciales, simplemente Commons ya es un es un repositorio de imágenes que si bien ahora no tiene muchísima difusión, me parece que su importancia se acrecienta conforme van pasando los años porque hay muchas imágenes ahí que son de libre acceso que mientras más va pasando el tiempo su importancia documental se va acrecentando, precisamente por este mismo efecto que tiene la fotografía de que mientras más tiempo pasa y como nos permite ver el tiempo y el lugar específico donde vivió una persona pues mientras más tiempo pasa se vuelve un documento muchísimo más importante a mí, para mí Commons se me hace esencial y por supuesto el proyecto estrella que es Wikipedia o el más visible por lo menos pues simplemente es la pretensión de querer juntar la mayor parte de conocimiento humano que incluya no solamente las fotografías sino una cantidad de texto que esté curado por la propia comunidad por estas propias personas que están viviendo en ese momento se me hace algo para empezar a veces hasta un poco quizá inenarrable algo que si lo piensas bien puede ser que no lo entiendes te estalla la cabeza pero es un ejercicio impresionante y creo que es uno de los proyectos culturales más importantes de nuestro tiempo participar activamente en eso se me hace pues sumamente atractivo Eneas me regreso un poquito mencionas la noción de documento eso también es un documento por decirlo de esta forma estamos documentando Open Access Week y estamos tratando de recolectar también ciertas ediciones esta conversación Alejandro Reyes que es el oficial de educación de Wikimedia México tuvo a bien denominarla o llamarla miradas abiertas con propósito dentro de este Open Access Week pues es justamente el lema abrir con propósito y tenemos ese propósito también de abrir pues ese conocimiento pues a todos los que sean pero regresando al término documento pues sí una imagen es un documento y es un documento que cuenta una realidad y que cuenta un momento en específico pero también cuenta la vida de quien está detrás de esa lente ¿no? ¿tú qué has dejado? ¿o qué piensas que has dejado digamos con cada uno de los documentos que has creado? Pues como te decía al principio me parece que la fotografía es esencialmente el punto de vista de quien está tomando la fotografía muchas veces se dice que bueno entre fotógrafos se dice que la fotografía tiene la capacidad de ser una ventana imparcial al mundo que está viendo el fotógrafo a mí me parece más bien que como la fotografía es esencialmente una labor de selección con el encuadre con la composición ahí se vuelve más bien un punto de vista de la persona que lo está tomando no importa qué tan imparcial intente ser decides meter algunas cosas al cuadro y sacar algunas cosas del cuadro y ese es básicamente el punto de vista lo que me parece importante es bueno en el trabajo lo que he intentado hacer con mi trabajo es mostrar o dar acceso libre a material de buena calidad tomado con buenas cámaras subido con toda la calidad posible que se pueda precisamente para mantener estos documentos libres y que pueda cualquier persona pueda hacer un uso de ellos como más lo necesite si necesita generar un cartel si necesita no sé hacer una impresión un espectacular lo que sea estamos dando permiso precisamente para que haya para que tengan acceso a ese material de buena calidad sin que haya necesariamente una transacción económica por medio que eso es lo que se me hace muy importante entonces yo intento estar en el mayor número de eventos que yo considero que tengan alguna relevancia para que puedan existir esos documentos de manera abierta en ese sentido bueno te tomando lo que nos nos dices estás de acuerdo que se utilicen libremente tus imágenes para cualquier fin ¿no? ya sea periodístico ilustrativo artístico para modificarse para hacer como este llamado apropiación etcétera para eso está ahí en digamos abierto y libre sí sí o sea ya sea para usos editoriales o incluso bueno en este tipo de licencias hay una que en donde das permiso para que la otra persona pueda hacer aplicaciones comerciales con tu trabajo incluso para eso estoy dando permiso porque me parece que incluso eso es parte de permitir que lo que te digo la rueda de la cultura siga girando y de que la gente pueda crear cosas con tu material ¿no? sin ponerle absolutamente ninguna restricción está lo de lo de dar crédito por supuesto porque me parece que es esencial pero también me parece que no no es necesario o sea que con eso es suficiente que no es necesario que te estén dando pedir dinero a cambio de tu trabajo aquí tendría que explicar que efectivamente me desempeño como fotógrafo y tengo bueno fotógrafo digamos freelance y tengo algunos clientes con los que sí tengo una relación o un trato comercial para hacer cierto tipo de trabajo pero también es importante o me gustaría destacar que en todos los tratos que hago con mis clientes siempre propongo que haya una cláusula de que me permitan usar ese material después después de que el cliente ya no le sirve después de que el cliente lo haya usado para poder abrirlo y para poder no sé subirlo a commons liberarlo con una licencia abierta para para que ese material no se quede solamente en esas manos sino que se pueda distribuir en ese sentido ¿cómo le recomendarías o qué le dirías a la gente que aún no accede a wiki commons bajo esta herramienta o sea ¿qué le dirías tú para que se anime hacerlo? yo en todos estos años que llevo trabajando con este esquema he notado que la verdad es que de repente si hay mucho entusiasmo de parte de los colegas colegas que apenas van empezando colegas que llevan mucho tiempo en esto de liberar su trabajo porque a final de cuentas como fotógrafos pues nos gusta que vean nuestras fotos nos gusta que este discurso visual que estamos exclamando pues se escuche por el mayor número de personas posibles entonces yo creo que si hay un entusiasmo por hacerlo el problema es que hay ciertos miedos fundamentales que impiden que el colega se acerque un poco más o los colegas se acerquen un poco más a este mundo sobre todo el tema de si me van a robar mi trabajo si alguien más lo va a subir a internet y van a decir que es suyo el tema de si alguien más va a hacer dinero con el esfuerzo que a mí me costó etcétera son situaciones por las que en las que todos tenemos miedo nos genera un poco de dudas pero que sin embargo me parece de hecho que las licencias abiertas lo resuelven o liberar tu contenido lo resuelve porque si alguien quiere robarse tu fotografía o si alguien quiere usar tu fotografía sin darte el crédito pues lo van a hacer aunque le hayas puesto todos los derechos reservados o incluso aunque le pongas una marca de agua en realidad no es tan difícil de repente eliminarla cortarla de algún cachito etcétera esas personas me parece lo van a hacer bajo la condición que tú les pongas hay gente así más bien yo creo que la discusión ahí tiene que ir más hacia el plano ético y cómo hacemos el tratamiento de las imágenes la época digital etcétera pero no tiene nada que ver con la licencia que tú le estés otorgando a la gente para usar tu material o el permiso que tú ya des de antemano para que la gente pueda usar tus fotografías y sobre si alguien se va a hacer multimillonario usando tu fotografía bueno siempre en esta época donde la información fluye tan fácilmente en realidad no es algo que tú puedas controlar al ponerle una marca de agua a tu fotografía simplemente más bien creo que te estás poniendo el pie tú mismo al ponerle una marca de agua a tu fotografía porque no estás permitiendo que tu trabajo luzca como debería ese es mi punto de vista exactamente pues Eneas muchísimas gracias por esta por esta conversación tenemos una última pregunta y es de tu portafolio ¿cuál es la imagen que a ti más te gusta o que más te ha dado satisfacción que más te ha llamado a la que más cariño le tengas? bueno pues es difícil seleccionar pero creo que si me permites compartir pantalla no sé si se puede a ver mira tengo un par esta me ha dado mucha satisfacción porque es de las que más se han visto en mi en mi cuenta de Flick la tomé se llama epidemia de pánico la tomé justo cuando estaba lo de la epidemia de influenza H1N1 en el metro de la Ciudad de México y me da mucha satisfacción porque cada que hay un evento de pandemia pues vuelve a tener mucha visibilidad ¿no? y esta fotografía en particular ya forma parte de una colección de fotografías que se llama México a través de la fotografía en donde se colecciona varios ejemplos de varios fotógrafos que han hecho trabajo a través de la historia del país y bueno estoy ahí al lado esta fotografía está al lado ahí de los grandes 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 nombres de la fotografía en México y no sé si se vea esta ah mira esta es del ex vicepresidente ex presidente Vicente Fox y lo que me llama ahí la atención más bien es la mosquita que tiene ahí parada en la cabeza se me hace que es bastante elocuente por sí misma y esta en particular me gusta mucho porque fue la portada de un libro en donde se divulgaban algunos de los negocios oscuros que este presidente había tenido durante su época en el mandato o sea como sea la posición política pues no me voy a meter en eso es una fotografía que me parece que expresa un momento que duró un segundo pero que ya se quedó ahí gracias a la foto para que todos la podamos ver siempre y en ambos casos podemos ver composición manejo de luz etcétera o sea aunque sea como tú dices una fracción de segundo pero esa fracción de segundo te da el la posibilidad de hacer edición en la primera foto de la foto de H1N1 bueno pues vemos ahí un fuera de foco gente volteando el manejo como de las perspectivas como para dirigir la mirada precisamente a esta a esta chica y este que está digamos en el metro y que pues sí sin duda representa pues una emergencia pero a la vez contiene belleza contiene hay algo de contención digamos en esa imagen y la segunda pues bueno me acuerdo acaba de pasar también creo que con el BP de Estados Unidos ¿no? con Pence que también hubo una mosca que claro y este y bueno esta sin duda pues también es simbólica incluso hasta en está como en el cuadrante superior derecho ¿no? o sea teniendo pues prácticamente toda la atención la mosquita justo en ese punto en un punto abre te agradecemos muchísimo esta conversación Neneas felicidades por todo el trabajo que estás haciendo gracias también por pues poner a disposición de toda la gente en todo el mundo a través de la red online y de carácter irrestricto el trabajo que pones en Wikicommons tus fotografías y bueno por supuesto agradecer también a todo el equipo el staff colaboradores voluntarios mesa directiva a todo el equipo especialmente Alejandro Reyes y Claudia García que también hicieron posible esta conversación y tenemos una pequeña sorpresa Neneas no sé si lo sé pero hicimos una pequeña encuesta en el digamos entre el chat que existe de Wikimedia México que echaron ojo a tus imágenes o que si recordaban cuál era la imagen que más les gustaba e hicimos la galería que sigue a continuación te agradecemos muchísimo y pues enhorabuena por este gran trabajo Neneas muchísimas gracias gracias a todo el equipo de Wikimedia también gracias por hacer lo que hacen yo soy Agustín Peña y bueno pues continuamos también con el resto de la programación y las actividades de Open Access Week 2020 muchas gracias gracias Gracias.